Este momento es un momento para recordar, que viene del latín re, pasar, por, y cordis, corazón. Volver a pasar por el corazón las cosas que vivimos interesantes, agradables, en nuestro tránsito por esta etapa universitaria. Tengamos un momentito de recuerdo de sus padres, de sus familias, que han hecho posible en buena medida que ustedes estén aquí. Tengamos un momentito de recuerdo, de agradecimiento para sus maestros, que de alguna manera también han incluido, importantemente, en la formación de ustedes. Y esos recuerdos nos van a llevar a decir gracias a todos los que estamos aquí presentes, porque entre todos nos apoyamos para llegar hasta este momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!